Se duplica la participación en la 79ª Exposición y Concurso Internacional de Arte Ciudad de Segorbe. El Ayuntamiento de Segorbe ha emitido el fallo del jurado de su certamen de arte más relevante, que este año ha cumplido su 79º aniversario. En esta edición ha destacado la presentación de 100 obras pictóricas, un número que prácticamente duplica el de la convocatoria anterior. Marisa López, concejala de Cultura, afirma Nuestra exposición y concurso internacional de arte Ciudad de Segorbe adquiere cada día más trascendencia. Esto es gracias al esfuerzo de todas las entidades patrocinadoras del jurado y, por supuesto, al de todos aquellos autores y autoras que concursan con obras de una altísima calidad. Entre los participantes encontramos artistas ya consolidados y también noveles con un futuro muy prometedor. En la categoría internacional, el premio José Camarón, patrocinado por el Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 2.500 euros y trofeo, se ha otorgado a la obra Raíces, del autor don Sergio Rocafort Jiménez de Torrent. Por otro lado, el premio Francisco Rivalta, patrocinado por la Diputación de Castellón y dotado con 2.000 euros y trofeo, lo ha obtenido la obra Artesis, de don Antonio Fernández García de Mislata. Por último, el premio Fundación Bancaja Segorbe, patrocinado por esta entidad y dotado con 1.000 euros y trofeo, lo ha merecido la obra Paisaje con prosa, del autor don Manuel Sebastián Navarrete de Altura. Asimismo, el jurado quiso destacar con una mención especial la obra Resiliencia 1, cuyo autor es Álvaro Gil García, de San Joan de Moró. En la categoría comarcal se otorga el premio Alto Palancia, patrocinado por el Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 1.000 euros y trofeos, a la obra Plácida Mañana, de don Rafael Ardit Mínguez de Segorbe. El premio Fundación Bancaja Segorbe, patrocinado por esta entidad y dotado con 800 euros, fue para la obra Mi Columpio, de don Jaime Oscar Arnau Rodríguez de Altura, recibiendo una mención especial la obra Pez Cao, de doña Loreto Lópezamo Pajarón de Segorbe. Y por último, el jurado decidió otorgar el premio Arte Joven, patrocinado por el Ayuntamiento de Segorbe y dotado con 500 euros, a doña Cueva Santa Pascual Sand, de Segorbe, por su obra El Loro Paco. El jurado estuvo presidido por el escultor don Manuel Rodríguez Vázquez y constituido por doña Marisa López Doménez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, doña María Teresa Pastor Valls, técnica de conservación y restauración de la Diputación de Castellón, don Vicente Martínez Molés, presidente de la Fundación Bancaja Segorbe, don David Montolío Torán, conservador del Museo Catedrático de Segorbe, don Jordi Gamón Blanch, ganador del premio Camarón 2022 y Casandra Volumar, Magdalena, ganadora del premio Alto Palancia 2022, actuando como secretaria doña Pilar Ángeles Romero, coordinadora del área de Cultura del Ayuntamiento y asistiendo como asesor don Rafael Simón Abad, archivero, bibliotecario y director del Centro Cultural de Segorbe.